Buenos días, tardes o noches del lugar del mundo que me estés viendo. O sea, todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, mis amigos, con un nuevo video, me voy a embarcar acá, miren, en el barco pirata, Pirata de Ailia, vamos a hacer una recorrida, la recorrida de 5 horas en el Mass Full, que va a ser 3 paradas, una en la Isla del Francés, para poder tirarse el agua y nadar un poquito, la segunda en la Fortaleza de Anato Amirín, y la tercera parada va a ser para almorzar en Celso Ramos. Así que bueno, no hablo más y nos vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias que está en el barco pirata, levante las manos, por favor! ¡Guau, cuántas vítimas! ¡Descruza los brazos, señor! ¡Descruza los brazos! ¡Me traes más suerte! ¡De brazos a 100! ¡O mayor hombre del mundo morrió de brazos abertos! ¡No se esquece de eso! ¡Nunca! ¡Gracias! 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 El sueño es, vive el calor, Dios mío. Empezamos a seguir, ya ahora sí, estamos navegando en las áreas de procesamiento ambiental y estamos aquí, localizados en el municipio de Gobernador Celso Ramos. Pessoal, son 5 horas de paseo con 3 paradas. La primera ya fue feita, ya hicimos, en la isla del francés. Pero aquí en la frente, tenemos otra isla. Estamos viendo otra isla donde construimos una fortaleza, Santa Cruz. Significa, pessoal, que aquí estamos en la isla de Añatomirín y vamos a hacer nuestra segunda parada. Vamos parar aquí en la isla de Añatomirín durante una hora. Pessoal, aquí es la segunda parada que es obligatoria. Aquí todo el mundo va a desembarcar. Aquí es obligatorio todo el mundo desembarcar. Aquí es nuestra segunda parada. Luego, después, vamos a tener una tercera parada. La más importante. La parada para comer, para mozar, que será más tarde. Pero por en cuanto, pessoal, vamos a parar daqui a 5 minutos en la isla de Añatomirín y vamos entrar, vamos subir en la isla y vamos visitar y conocer esa fortaleza. Saben que para entrar en la isla de Añatomirín hay que pagar un ingreso. No sé si el vendedor les avisó. Que para subir en la fortaleza, tienen que pagar, o sea, tienen que pagar, o tienen que pagar, 16 reais. 16 reales. Pero es lo siguiente, pessoal, no es obligatorio subir. Pero como ustedes pagaron un paseo de 5 horas y me tuve que levantar más temprano que otros días, los sueños, tienen que acordar más cedo. Está todo el mundo obligado a subir en la fortaleza. Mentira, pessoal. No es obligatorio subir. Quien quise subir, sabe que tiene que pagar 16 reais. Y un pagamento, el pago es a vista, dinero. Aquí no pense nada en internet, ellos no tienen maquininha para pasar cartón de débito o crédito. Así que ya saben. Ahora los siguientes valores. Presten atención, pessoal, a los valores. Crianzas, niños, children. Niños, crianças. Até 5 años no pagan un ingreso. No pagan la entrada. De 6 a 12 años, de 6 a 12 años, niños, crianças. De 6 a 12 años. O sea, 12 años. Pagan 8 reais. 8 reales. Adultos, adultos. A partir de los 12 años, hasta los 59 años. Presten atención. 12 años, hasta los 59 años. Pagan 16 reais. Que es el valor más caro. 16 reales. A partir de 60 años, idosos, aposentados, jubilados, no pagan ingreso. Es gratis. Más no entran. Pa' que no pagan. Bajate ahí, boludo. Bajate vos también. Sentate, sentate. Es donde van a comenzar a cocinar. Tien que pagar. Aquí nada gracias. Bueno gente, vamos a entrar acá a la fortaleza. Estamos en la isla de Anatomirin. Ahora vamos a pagar el ingreso. Ahí está el barco. Aquí vinimos. Aquí estamos navegando. Y ahora acá al frente vamos a pagar la entrada para entrar acá a la fortaleza. Estamos acá entrando acá a la fortaleza de Santa Cruz en la isla de Anatomirin. Ahora vamos a subir todas esas escaleritas que están acá. Piensen si vienen que la única forma de acceder acá es a través de esas escaleras. Y ahora vamos a empezar a subir. Así que como les dije si vienen sepan que tienen que subir todas esas escaleritas. No es obligatorio entrar por supuesto como dijo el el pirata en el barco no es obligatorio. Si ven que no pueden subir se quedan abajo y esperan a que baje todo el grupo después. Acá vamos a subir el último tramo. Digo que es bastante bastante complicado. Tengan cuidado porque los escalones son bastante desparejos. Tienen acá miren con mucho cuidado como una terracita. Y acá tienen una garita. Miren donde tiene eco donde seguramente avistarían los barcos enemigos. Siempre va cambiando la historia. ¿Qué ha acontecido pessoal? En 1739 fue enviado de Portugal un gobernador un comandante un militar llamado José da Silva a paz. Él entró por la ciudad del Rio Grande que está en el Rio Grande del Sur fundó esa ciudad y subió hasta Catarina y fue él quien mandó construir todas las fortalezas aquí en Santa Catarina. Total cuatro fortalezas mandó él a construir porque la isla de Santa Catarina nuestra isla que está ahí después del mar era usada como abastecimiento para agua dulce y comida para los navíos portugueses de aquella época. Pero ¿qué ha acontecido pessoal? Todas las fortalezas que él mandó construir formaron un sistema defensivo para cuidar y proteger a isla de Santa Catarina de los enemigos portugueses que en aquella época desde el siglo XIV eran y fueron los españoles. Lembrando que los españoles querían invadir y conquistar todo lo que hoy es América Latina. Só que en 1464 fue asignado fue firmado entre Portugal y España el famoso Tratado de Tordesillas que era una línea aquí en América del Sur que dividía esa línea para el centro Atlántico territorio portugués las tierras portuguesas cuando no existía Brasil no existían los brasileños no era solo portugués y de esa línea para el océano Pacífico para el lado de Chile era territorio español y los españoles estaban locos por querer conquistar y invadir aquel pequeño territorio portugués de aquella época esa línea o Tratado de Tordesillas comenzaba en la ciudad de Belén para el norte del Brasil y terminaba aquí en Santa Catarina en la ciudad esta es la mayor de todas las fortalezas José da Silva Paz antes había construido una iglesia una iglesia esa iglesia fue demolida para construir otra casa para el comandante y ese pedazo de pedra que está ahí en la grama está ahí ese pedazo de pedra que está ahí en el pasto en la grama fue lo que sobró de la demolición de aquella antigua iglesia ese pedazo de pedra es original y un pedazo de cañón de este tamaño más o menos de un metro que está ahí atrás también es original después después todo lo que ustedes van ver nada es original ya fue toda restaurada esta fortaleza la casa del comandante fue pintada de amarelo saben por qué lo que representa la cor amarela lo que representa la cor amarela la cor de oro exactamente las personas la coroa de la política con nombre poder político es mucho oro de dinero en aquella época las casas de esas personas eran pintadas por fuera de amarelo directamente así que ya saben y también las personas que dicen una cosa aquella escala que acabamos de subir esa escalera que acabamos de subir tiene 53 degrados 53 escalones pessoal olhem esta escala miren esta escalera esta escala y esta también son escadas construidas con pedras portuguesas pedras que no existen aquí en el brasil son pedras que es un tipo de mármore portugues mármore portugues pedras que eran usadas como contrapeso en los navios en los barcos ahí los portugueses eran muy expertos inteligentes llegaban aquí en las ilas aquí donde comenzaron a construir todas las fortalezas dejaban las pedras en la ila y usaban como contrapeso la madera de los árboles nativos aquí y esas maderas de los árboles eran llevadas a Portugal de contrabando de contrabando de contrabando tanto los ingleses como los españoles y los portugueses que conquistaron todo el continente americano hicieron la misma cosa só que los portugueses fueron más expertos ahí más inteligentes más vivos trocaban pedazos de pedra mármore portugues por oro y joyas a los indios guaraníes que habitaban esta ila y toda esa región entonces montaban a Portugal con madera de los árboles algunas indias y oro y plata y joyas los españoles hicieron la misma cosa y los ingleses también la misma cosa robaron todo lo que había aquí en el continente americano y llevaron todo para la Europa así que ya saben esa escala fue construida con las pedras usadas como contrapeso en los navios vamos continuar 10 años haciendo la misma guiada hablando siempre de la misma cosa segunda parada vamos continuar estamos aquí parados en frente dos calabozos son dos pero voy a continuar voy a contar la verdad les voy a contar la verdad los calabozos fueron en realidad cuando fue construida esta fortaleza los calabozos antiguamente eran oficinas eran escritórios para los militares para los gobernadores no sé ahí no eran oficinas eran escritores de trabajo solo que después cuando llegó Floriano Peixoto segundo gobernador en el siglo XIX en el siglo XIX de ahí venía el nombre Florianópolis por causa de ese señor gobernador Floriano Peixoto Peixoto era el sobrenome el apellido como el señor era llamado Floriano fue escrito Floriano y fue adicionado agregado polis que en grego en grego no sé como es es greco greco ahí significa ciudad ciudad de Floriano Floriano ciudad la ciudad de Floriano Florianópolis pero cuando llegó Floriano Peixoto usó esta fortaleza como una prisión ahí los escritores las oficinas fueron usados como calabozos que comenzó la tortura mucha gente murió fusilada desde el otro lado de esa pared enfocada en la árvore de los enfocados en el árvore de los enfocados en el árvore de los enfocados está ahí atrás después de los calabozos los calabozos eran trazidas las personas aquí en la isla las personas que no concordaban con la política del gobernador Floriano Peixoto los presos corruptos políticos corruptos todos estos tipos malandros malandros eran trazidas aquí en la isla y ellos podían escoger el tipo de muerte o enfocados en árvore de los enfocados o fusilados o en los calabozos la mayoría elegía morir dentro de los calabozos los calabozos los calabozos eran todos cerrados cerrados los calabozos eran todos oscuros imagina todos oscuros oscuros sin agua sin comida principalmente sin baño sin un baño sin nada de nada hasta la muerte hasta la muerte después los cuerpos de las personas los muertos eran llegados al mar lembrando al pessoal que también en aquella época existían muchas doenzas enfermedades mortales como febre amarela lepra cólera malaria dengue y ahora tenemos más una coronavirus coronavírus que en esa época no existía una vacina medicamentos remédios no existía nada ahí también aquellos soldados que estaban aquí en la fortaleza que pegaban esas doenzas también eran llevados al calabozo hasta la muerte a la muerte ya saben que los calabozos eran antiguamente escritorios oficinas después fueron calabozos miren acá estamos entrando como el guía explicó a uno de los calabozos miren acá tienen otra de las garitas ya acá dentro del fuerte donde con todo el guía que hay una dos y la tercera está más allá donde había un guardia 24 horas portugués avistando a ver si veía algún barco enemigo eso vamos a continuar la quarta y última parada la más importante había 50 cañones estaban todos espalhados espalhados desde ahí hasta el final hasta donde está el túnel desde el túnel hasta el final de la isla allí esta señora sentada ahí aquí tenemos seis cañones los seis cañones ellos no son originales no son originales como ya falei ya fue todo restaurado cuando llegó a universidad en 1979 y comenzó a restaurar encontró los cañones portugueses de aquella época solo que muchos estaban enferrujados oxidados quebrados rotos quebrados abandonados aquí porque esta ahí la persona ficou 80 años abandonada lo que sucedió la universidad pegó los cañones llevó los cañones para manutención y de ahí fueron llevados para otros lugares otros museos y la universidad mandó hacer los seis cañones que tenemos aquí que no son originales nada es original nada son cañones son réplicas réplicas son parecidos los cañones portugueses de aquella época solo que los cañones estaban todos aquí abajo acá abajo no aquí encima aquí es solo para enfeitar el lugar para como se dice decorar para decorar para decorar el lugar enfeitar es decorar ahí estamos todos aquí abajo 50 cañones vamos continuar pessoal olen para atrás tenemos 2 cilias las cilias y ratones las cilias de ratones y de esos ratones grandes tenemos otra fortaleza fortaleza santo antonio y ratones dije que eran 4 fortalezas que formaban el sistema defensivo para defender la isla de santa catarina aquí fortaleza santa cruz de añatomirín pequeña toco pequeña cova de llavo pequeña cova de llavo añatomirín como un cemité indígena atrás fortaleza santo antonio en la isla de ratones tú niño ahí ahí y la frente pessoal donde está la Praia del Forte y en la primera punta de ese mojo tenemos otra fortaleza construida que pasamos en el comienzo del paseo fortalezas son sucede a Ponta Grossa Tachurera Internacional de esa fortaleza que es pequeña la Praia del Forte y luego después la Praia de Daniela fortaleza Ponta Grossa Santa Cruz y Santo António forman un triángulo llamado triángulo de fuego sistema defensivo de la isla de Santa Catarina 50 cañones cada fortaleza que barco inimigo iba a pasar por ahí ningún barco pessoal 150 cañones tres fortalezas 1739 hasta 1777 funcionaron las fortalezas aquí 38 años nunca sucedió nada nunca pasó un barco inimigo nunca nada los cañones quedaron todos novinos nunca tiraron una bala nunca nada ¿qué pasó? pasaron 38 años nunca pasó un barco por ahí por no estar pasando ese peligro nunca nada ¿qué pasó? Jesús era su papá él volvió a Portugal llevó algunos soldados otros soldados quedaron aquí ahí y ahí sin agua sin comida doente sin internet nada y quedaron hasta la muerte pero ¿qué pasó? toda Europa que quería invadir y conquistar hoy Brasil ¿eh? ese pedacito de territorio portugués sabía del triángulo de fuego principalmente los españoles ¿qué pasó? los españoles esperaron 38 años y día 24 de febrero de febrero de 1777 pasaron por este canal por este lugar por este lugar por este lugar pasaron, pasaron, pasaron pasaron, pasaron y desembarcaron en la praia de Canaveiras 150 navíos españoles cada navío cada barco español tenía 70 cañones más que esta fortaleza que tenía 50 más de un millón de soldados españoles pasaron por ahí desembarcaron en la práctica de las vieiras y conquistaron toda la ira de Santa Catarina 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 Hemos llegado a la tercera parada lo que sería para el almuerzo la primera parada fue en la isla del Francés la segunda parada en la isla de Anatomirin y ahora paramos acá en lo que es la costeira de Armazón aquí en Celso Ramos estamos en el continente no es una isla y vamos a ir ahora a almorzar acá como les dije recién paramos en la tercera parada para almorzar restaurante golfinio para mí el mejor que tienen acá cuando vienen a al almorzar acá en Celso Ramos vamos a entrar para conocerlo es muy muy lindo es muy amplio ahí les voy a mostrar más o menos qué es lo que ofrece con el menú qué es lo que ellos tienen miren dentro como ves bastante bastante grandecito lugar para todos miren toda la cantidad de cosas miren qué delicia camarones pescados escullones miren todas las cosas fritas que hay acá para poder almorzar pollo papas fritas lasañas hay un montón de cosas carne miren esto es carne de rovina carne de vaca ñuquis salsas y todo tipo de ensaladas miren todas las cantidad de cosas ricas que tienen que comer miren miren voy a mostrar un poquito más de este lado las lasañas como les dije hace un ratito carne de cerdo hice enrolada con cebolla miren miren qué pedazos de mestillones enormes el servicio es simple vienen hasta acá tiene los platos los cubiertos para poder ir a servirse acá está el precio miren del bufé libre 65 reales por persona viene acá la bajada del trapiche lo que sería el muelle tiene el restaurante golfinho miren 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 Hola, buenos días, buenas tardes a todos, aquí estoy. Mira, estamos en un día hermoso, muy soleado y por fin comentar a ustedes que hoy por fin Rodrigo Mariscal fue al barco pirata, disfrutó un montón, acaba de llegar y te comento que él va también comentar la experiencia como pasaron hoy con barco pirata y hoy, el cierto que hoy hicieron el de 5 horas, porque ustedes saben que nosotros tenemos 3 temas de paseo de barco pirata, aquí sale de acá de Canasvieras, nosotros tenemos de 2 horas, tenemos de 4 horas y tenemos de 5 horas, aquí todos ya, algunos ya me conocen, soy Simone, trabajo con varios paseos acá en Canasvieras, Florianópolis, y el de 2 horas, que se hace una reserva anticipada, estamos con 90 reales por persona, el tour de 2 horas, ese tour sería un tour más panorámico, más económico, más cortito, con la reserva anticipada de un día anterior, sale 90 reales por persona, salimos todos los días. Y el de 4 horas, que es un paseo que vamos hasta Bahía de Delfines, pasamos por Playa, Churere, Daniela, Forte, Techiras también ahí en la isla, la isla de Francés, no sé si pueden mirar el Rodrigo, esta es la isla de Francés, ahí nosotros acercamos y quedamos 25 minutos, media hora, para disfrutar, que te lanzas, que te tiras del barco con flotadores. Y vamos para la comida, la comida paga parte, sería un tenedor libre, 65 reales por persona, pero no es obligatorio. Si todos me preguntan, ah, tenemos que comer, no, si uno quiere llevar una conservadora, una heladerita, con la merenda, con la bebida, no hay problema. Lo único que recomendamos es que no se puede llevar botella de vidrio, ¿sabes? Y el último que hizo Rodrigo hoy fue el paseo de 5 horas, ese paseo de 5 horas que es el más completo, que pasa por varias playas, varias paisajes lindas, para para la comida. Y también vamos a entrar en la isla de Ayatomirín, no sé si uno conoce la isla donde están los fuertes militares. Y ahí sí, ahí paramos una hora, porque el de 5 horas sería una hora más, que vamos a conocer la isla de Ayatomirín. Paga para subir al fuerte, 16 reales por persona, esa es una tasa de servicio, y paga solo efectivo. Para para la comida, la comida también paga parte, y bueno, disfrutar la vida con un barco pirata. Ahí está saliendo uno. Nosotros tenemos 16 barcos, la escuna pirata es una asociación, un consorcio, tenemos 16 barcos. Cada día toca uno salir, a veces uno pregunta, ay, me gustaría pérola negra, me gustaría barba negra, aventura pirata. Bueno, nosotros ahora tenemos un consorcio. Lo que está en el día es lo que te toca salir. Pero todo es muy divertido, con pirata, con show, muy animado. Va a contar la experiencia hoy, Rodrigo, para todos los mariscalitos. Ahí está, Rodrigo. Y una vez más, quiero agradecerle a Simone por la invitación que me hizo, también al consorcio acá de los barcos, por la cortesía de haberme dejado subir y hacer ese paseo tan lindo. Un gusto. Así que muchísimas gracias a los dos. Y una vez más, como siempre les digo, no olviden suscribirse. Si este video les gustó, denle un me gusta y nos vemos en un próximo viaje o destino. Chau, chau. Chau, chau. Besitos.